Música Música Relatos en nuestras botas Hola, bienvenidos a Insignia Relatos en nuestras botas Hoy toda la nación se viste de amarillo, azul y rojo para celebrar una de las fiestas patrióticas más importantes de la historia de nuestro país El 20 de julio es el día que simboliza la independencia de Colombia En el programa de hoy realizaremos un recorrido por los hechos y protagonistas del proceso que marcó el final del periodo del imperio español en el actual territorio colombiano Un proceso que se desarrolló en medio de un conflicto entre 1810 y 1819 El 20 de julio es considerado como la fecha oficial de la independencia porque abrió el sendero de intensas luchas libertarias contra la corona española Fue la proclamación de una independencia total que se conseguiría bajo el mando de Simón Bolívar Un florero fue el detonante que desató el grito de independencia en Colombia después de más de tres siglos de conquista y colonia del imperio español A partir del año de 1818 la situación se tornó definitivamente a favor de los patriotas lo que permitió que se empezaran a coordinar acciones conjuntas desde varios puntos estratégicos que fomentaran una unidad militar Estas historias que enmarcaron las batallas, logros y victorias para consolidar la independencia de nuestro país en Insignia, relatos en nuestras botas Bienvenidos El 20 de julio de 1810 empezó a escribir la historia de Colombia basada en los principios de libertad y orden dictados por todos aquellos héroes que ofrendaron su vida por consolidar a nuestro país como una nación soberana y libre ¿Pero qué sucedió antes de esta fecha recordada por todos? ¿Qué pasaba en España justo antes que se empezara a escribir el glorioso capítulo llamado Libertad? Conozcamos este relato Hace mucho tiempo, cuando el mundo todavía era plano hubo un marinero que dijo haber encontrado un atajo para llegar a la India se llamaba Cristóbal Colón El cuento le sonó a los reyes de España y después de dos meses larguitos llegó pero a las Islas Bahamas Hay que decir que ya se habían hecho viajes parecidos pero con este se inauguró oficialmente el descubrimiento y la conquista de América Y ahí empezó el desfile de embarcaciones Unas llegaban a la Guajira, otras a Urabá y otras no llegaban Pasaron 18 años para que se fundara el primer pueblo de Colombia llamado Santa María la Antigua del Darién Por allá en 1510 A partir de ahí los españoles fundaron muchas ciudades en busca del tesoro del dorado Empezaron con Santa Marta y Cartagena y luego fueron abriéndose paso selva adentro poniendo nombres a diestra y siniestra En esas pasaron 260 años Durante este tiempo los españoles trajeron y esclavizaron a miles de africanos para sacar todo el oro y la plata que pudieron Establecieron aquí sus normas, su religión, su modelo de ciudades, sus costumbres y su lengua Y es que ser español en América era un sueño Pero como ellos no eran los únicos acá del encuentro entre españoles, indígenas y negros Comenzaron a surgir los mestizos, mulatos y zambos Y además estaban los criollos que eran hijos de españoles nacidos en América Mientras tanto en Europa Las ideas de la crítica, la razón y la experiencia Comenzaban a ganar fuerza y hubo personajes muy estudiosos Como Antonio Nariño y el sabio Francisco José de Caldas Que ayudaron a difundir estas ideas entre los criollos de América Sin embargo las ideas no eran lo único que se movían Militarmente Napoleón Bonaparte Muy conocido en la historia mundial Hace su participación en este relato patria A principios del siglo XIX vamos a tener una situación particular Y es que en Europa Napoleón Bonaparte invade España Y eso va a generar unos vacíos en la monarquía española Esos vacíos van a generar que en España Se conformen una serie de juntas de gobierno En las provincias de cada una de ellas Esas juntas de gobierno eran autónomas Es decir, que se regulaban a sí mismas Si bien tenían la autoridad del rey Ese mismo ejemplo se llevó también acá en América Y eso fue lo que marcó el 20 de julio de 1810 Y aunque en Europa la situación no era fácil En América la cosa no pintaba diferente Pues los criollos buscaban emular lo que en el viejo continente sucedía Claro, con ciertas limitantes Para hacer una junta de gobierno aquí en Santa Fe era un poco difícil Porque había una autoridad real Y eso impedía que se conformara una junta de gobierno Porque el virrey ya seguía unas instrucciones reales Eso generó que los criollos que necesitaban tener una autonomía Para temas políticos y económicos Pues generaran un movimiento que diera como resultado una junta de gobierno Ese movimiento lo vamos a ver representado el 20 de julio de 1810 Ese día es un viernes, el día de mercado Y ese día de mercado los criollos planean una acción Para que se genere un tumulto que convoque un cabildo abierto Y con ese cabildo abierto generar una junta de gobierno Una acción que tiene todo tipo de posibles causas Unos dicen que fue un caso de xenofobia Otros dicen que fue todo un montaje para lebrestar al pueblo Que se encontraba hasta el cuello con los impuestos Y solo necesitaba una excusa Aunque fuera un florero 214 años de historia que nos llenan de orgullo y sentido patrio Vamos a unos cortos mensajes y ya volvemos con Insignia Relatos en nuestras botas Insignia, relatos en nuestras botas Ya regresamos Con el paso del tiempo escuchamos decir que no hay que mirar atrás Que el pasado no está, no existe Que lo único importante y valioso es el ahora, el futuro En el corazón del soldado colombiano El pasado es un legado inquebrantable Un legado que nos honra y enorgullece Un pasado que hemos marcado con miles de huellas a nuestro paso A lo largo y ancho de nuestra patria Estas huellas, sin importar lo difícil del camino Persisten en proteger los sueños Anhelos, ilusiones y la esperanza de construir un mejor país 213 años sin desfallecer De arduo trabajo y largo aliento en la protección y cuidado de los ciudadanos Así como de nuestros recursos naturales y culturales Protegemos la vida de nuestros compatriotas De recios e incansables trabajadores Cuyas manos callosas se alzan cada día para endulzar el alma y los anhelos de nuestro país Llegamos hasta el último rincón de nuestra patria Avanzando, cimentando nuestras raíces Nuestra memoria Plantando semillas para las nuevas generaciones En los rincones menos esperados Siempre hallarán la nobleza, servicio, pasión y valentía En los rostros de mujeres y hombres que portan orgullosos el camuflado del Ejército Nacional Reiteramos con orgullo Aquí hemos estado Estamos y continuaremos más fuertes en cada paso Más preparados para velar por el desarrollo de nuestra nación Así, en la penumbra de la noche o con el radiante sol Desplegaremos todas nuestras capacidades humanas y técnicas Con un único propósito Colombia Colombia En nuestro país, el agua alimenta nuestra imponente naturaleza Y por ello recorre la esperanza de construir y cuidar nuestros recursos Una bendición transparente También custodiada por nuestros soldados Estamos ahí Al lado del recio trabajador Que desde su vieja barca Revive las tradiciones Y pesca sueños La presencia de ustedes por esta zona es muy importante para todos nosotros Sueños que surgen como las luciérnagas en medio del llano Con la fuerza del ganado Que recorre los pastizales Y la tenacidad que se refleja al lomo de caballo A toda nuestra gente Campesinos Indígenas Mestizos Raizales Afrodescendientes Soñadores A los que contribuyen Preservan Cuidan nuestras raíces Y a los visitantes de otras naciones Les decimos Somos sus soldados Sus hijos Garantes y defensores de la constitución Y de nuestra patria Hacia donde fije su mirada Siempre habrá un hombre O mujer del ejército nacional Que juró defender nuestra bandera Ante cualquier circunstancia Fuerte Profesional Capaz Y que respeta y protege los derechos Inherentes De cada persona Soldados con el único fin De estar cada vez más cerca de usted Logrando lo imposible Alcanzando lo inimaginable Y lo más importante Custodiando y protegiendo Durante más de 213 años Lo que más quiere Colombia Patria Honor Lealtad Continuamos con Insignia Relatos En nuestras botas Un florero Fue el causante del grito Que significó años más tarde La libertad para nuestro país El viernes 20 de julio De 1810 a las 11 y 30 de la mañana En un día de mercado En la entonces Plaza Mayor de la ciudad de Santa Fe Sucedió lo que marcaría El inicio de una historia Independencia y gloria para Colombia Veamos esta historia Y se conoce que todos estos problemas Que sucedían Se iban a ir a la capital Entonces que pasaba En Bogotá En la plaza de Bolívar Ellos empezaron a dar cuenta Que podemos hacer algo Y los que pensaban Camilo Torres Nariño Empezaron a decir Oiga podemos usar esto a favor Pero necesitamos El detonante Cuenta la historia Que un florero Sería un elemento clave Para decorar la mesa de bienvenida Que se tenía preparada Para el señor Antonio Villavicencio Un patriota neogranadino Y representante Del gobierno español Que arribaba desde Venezuela A Santa Fe Colocamos Una Ofrenda floral En medio de la gran mesa Porque te imaginaras Que los comedores De esa época Eran una cosa increíble Para albergar Esas visitas políticas Que ayudaban a algo A manejar un poco Lo que los Los criollos Hacían con los chapetones Mantener una sana paz Pero no Porque había desigualdad Con lo que te digo Los costos de la vida Los impuestos Generaron que todo eso Y la gente dijera Oiga Puede haber cabildo abierto O sea Que el pueblo Se meta a gobernar también O que por lo menos Tenga incidencia En las decisiones De los gobernantes Ese es el famoso Cabildo abierto Aparte del inconformismo De toda la población Hombres, mujeres, indígenas Que estaban albergados Aquí en los alrededores En las cabeceras municipales Que llamamos hoy en día Empezaron a escuchar El voz a voz El chisme El chisme Oiga Viene la visita de alguien Y parece que Necesitan nuestro apoyo Pero no decían exactamente Qué Parece que el detonante De la golpiza Y esto fue Casual Pero tal cual Un día de plaza Con solecito Familias haciendo mercado Pero muchos dentro De la multitud Sabiendo que algo Podía pasar ese día Porque ya lo habían fraguando Donde hoy en día Está el Se me olvida Lo que está en la casa De Nariño Al lado de la casa De Nariño El observatorio Que es donde Nariño Caldas Se sentaron allá A planear Qué podían hacer Para que fuera un detonante Como tal Transcurrían las 11 de la mañana Del 20 de julio de 1810 En la plaza mayor de Santa Fe Era un día común y corriente Aunque ya se respiraba Una leve tensión en el ambiente Y no es para menos Pues este día Se empezaría a escribir Nada más y nada menos Que el inicio De la historia independentista De Colombia Que se empezó a construir Curiosamente Alrededor de un florero Ese día De la plaza de mercado Dicen que los hermanos González Se fueron con el más brioso De sus hermanos A pedirle el florero prestado La famosa bandeja O la base De las flores Que iban a adornar El almuerzo para él Como era el almuerzo Pues todo el mundo Estaba en la plaza de mercado Comprando lo que teníamos Cebolla, papa Nuestro producto interno bruto Entonces cuenta la historia Que sí Efectivamente A la negativa De Antonio Villavicencio Perdón De González Llorente Se genera como una discusión En vista de la negativa Del chapetón José González Llorente Ante la posibilidad De prestar el florero Se armó el desorden José Acevedo y Gómez Se declaró a sí mismo Tribuno del pueblo Se convocó el cabildo abierto Y se constituyó La primera junta suprema Del nuevo reino de Granada Por medio del acta De independencia Firmada a las 6 de la tarde Del 20 de julio De 1810 Y al señor Llorente ¿Qué le pasó? Hubo que meterlo a la cárcel Ya que la gente Lo quería linchar También se despojó Del poder al virrey Amari Borbón Quien terminó preso En la popa Durante dos meses Hasta que lo devolvieron A España Al ver esto Muchos españoles quisieron Volver a su tierra El 20 de julio Una fecha histórica Que recuerda Las hazañas De nuestros libertadores Vamos a una breve pausa Y ya regresamos Insignia Relatos En nuestras botas Ya regresamos Colombia patria mía Sobre la avenida Sobre la avenida Boyacá Desde las Américas Hasta la calle 26 En honor al pueblo colombiano Y en conmemoración Del bicentenario De la batalla De Ayacucho Continuamos con Insignia Relatos En nuestras botas Después de los sucesos Que llevaron al grito De independencia La historia nos relata Que fueron los inicios De una serie De acontecimientos Que demostraron Que los vientos De libertad Inspirados Por nuestros próceres Se convertirían En el mejor legado Para lo que hoy en día Conocemos Como los cimientos De las fuerzas militares De Colombia Conozcamos más Sobre esta historia El mapa del territorio colombiano Que nos enseñaron En las escuelas Y en las universidades En los años De la independencia Estaba conformado Por tres estados Federal Con las provincias Unidas De la Nueva Granada Centralista Ubicado En Cundinamarca Y los reductos Realistas En Santa Marta Y Pasto El panorama Que se vivía Por esa época Estaba enmarcado Por un sinnúmero De conflictos Entre ellos Lo que se consideró Una guerra civil Entre federalistas Y centralistas Y dos importantes Campañas Que tenían Como objetivo Lograr consolidar Una nueva nación Autónoma Y libre Por supuesto Al mando De un personaje Histórico Que dejó Una huella Y legado Imborrable Que se escribiría Con el pasar Del tiempo En las gloriosas Páginas De la historia Simón Bolívar La campaña Admirable Liderada por Simón Bolívar Con las provincias Unidas De la nueva Granada Y por otra parte La campaña del sur Liderada por Antonio Nariño Esta parte Pues marca Lo que son Esas primeras Campañas militares Que se desarrollan En el territorio Posteriormente Va a llegar Un periodo De restablecimiento Del régimen español Que irá Desde 1816 Hasta 1819 Y en lo que es La zona De los llanos Del Casanare Se generará El envión De lo que será La campaña libertadora Que tendrá Como Marco Del año De 1819 Y que tendrá Como su culminación La batalla de Boyacá El 7 de agosto De ese año Tres días después Del 20 de julio De 1810 Se conformó Uno de los mayores Antecedentes Para lo que hoy Conocemos Como nuestro ejército Nacional Hablamos del cuerpo De infantería De voluntarios El cual Estuvo comandado Por el teniente Coronel Antonio Baraya Este tenía La particularidad De tener como Banderado Al subteniente Francisco De Paula Santander Hay que recordar Que también En este momento En esta coyuntura Se formaban Otros cuerpos militares Tanto de la artillería Como de la caballería Entre todos Los próceres Que participaron En la campaña Libertadora Se respiraban Aires que tenían Un solo propósito Y una sola causa Unir El mayor número De hombres Para consolidar La independencia Ya habíamos dado Ya habíamos dado un paso A serciera independientes Pero no se había consolidado La independencia Como tal Porque había Reductos Realistas En todo el territorio La campaña Libertadora Sirve Para lo que es El tema De la liberación De la capital Del virreinato Que va a ser Después la capital De la república Y también va a ser La base Para consolidar Un proyecto Denominado Colombia Que fue ideado Por el general Venezolano Miranda Y que fue materializado En estas tierras La campaña Libertadora Se va a enmarcar Por dos batallas Esencialmente Una es la del Pantano de Vargas Donde vamos a ver Una presencia Decisiva De lo que es La caballería El 25 de julio De 1819 En donde Se da una batalla Aguerrida Que termina decantándose Por el tema De la carga De los lanceros Y posteriormente Vamos a tener Un tema Que es La batalla de Boyacá En donde se logra Capturar Al comandante español De la plaza de Bogotá Y así termina La presencia realista En lo que es El centro del país Ahí cuenta la historia Que el general El primer comandante Del ejército Se le puede decir a él Y dicen que fue Santander como tal Pero legalmente organizado Fue Antonio Baraya Un descendiente De españoles Fue el que dijo Pues formemos un ejército Ya que ustedes Los alabarderos Los primeros Los de blanco Que usaban su mosqueta Y la guardia real Dijeron no Nosotros peleamos Por su causa Entonces listo Ya tenemos 40 soldados Bueno no sé exactamente El número Ya tenemos 40 soldados A nuestro servicio Entonces que empezaron A llamar Las guerrillas Las guerrillas Las empezaron a llamar Esa guerra de guerrillas Que te hablaba hace un momento Entonces estos dijeron Van a hacer algo importante Hay armas Hay cosas Hay cosas Empezaron a llegar Los bogas Empezaron a llegar Los indígenas Empezaron a llegar Hasta gente De la alta sociedad Colombiana O bueno en ese momento De la nueva granada Aportaron a ese ejército Y el 23 de julio Después de ese grito Independencialmente De julio Ya para el 23 Ya teníamos un ejército Organizado Con un regimiento De caballería Y uno de infantes Así es La historia cuenta Que estos acontecimientos Fueron las bases Los cimientos Para edificar El ejército nacional Tal y como lo conocemos En la actualidad Herederos de esas luchas Donde la valentía Y el coraje Ondeaban En cada paso Que abrían senderos Y caminos Haciendo posible Un sueño de libertad Que para ese entonces Ya era un logro conquistado El bastión En ese momento Además de las ganas De mantener Ese espíritu aguerrido Que se imponía Ante la corona española Era la poderosa infantería Esos soldados de a pie Que bajo el liderazgo De hombres Que fueron determinantes Para luchar a favor De los intereses De todos los habitantes De la hoy Colombia Y que daría paso Al protagonismo De nombres como Nariño Caldas Santander Córdoba Y Ricaute A quienes Les sobraba La palabra Patriotismo Por eso nuestro fuerte Fue en el combate a pie O a caballo En este caso En los regimientos De caballero e infantería Que te digo que se formaron El 23 de julio De 1810 Esas armas De la libertad Y de la independencia Llegaron de Haití La mayoría La mayoría Y eso es algo Olvidado en la historia Pero todos los militares Historiadores Y ahora hoy en día Personas serenitas Entendieron que Oiga De donde salió Un tanto fusil Porque si una cosa Era que tú Acababas en combate Con tus uñas Con tu machete Con tu cuchillo Con lo que fuera El trinche De la paja Matar al soldado español Que eso era Casi que imposible Porque eran armados Hasta los dientes Entonces cuando lo matabas Y tú ibas a salir Corriendo a matar El otro Oiga Pero a mí me sirve Como esto Pegaduro Y se cogían el mosquete Entonces ahora Esto es para cargar La munición Y así empezaron Muchas cosas De nuestros fusiles Organizados Y bajo el mando De nuestros próceres Y con José María Córdoba Como tal vez Para algunos historiadores Como uno de los más Expertos Y ganadores De mil batallas Sus hazañas Pondrían El sello final Para la gesta libertadora Claro Siempre hablan de Bolívar Pero como tú sabes Si hablamos de un Santander Y un Bolívar Sentados en sus caballos Imagínatelos Bueno Rompan los fuegos Ataquen el flanco derecho No Acabaron nuestra infantería Bueno Caballería Arrasa A ver si podemos hacer algo Y es muy fácil Dar la orden Desde atrás Pero ¿Quién las cumplía? Córdoba Uno de los grandes Pues yo Hay muchos Muchos Claro que sí Pero yo meto mucho a Córdoba La legión británica Es uno muy importante Pero Córdoba Fue uno de los que abrió Todo ese campo Y se empezó a hacer En la batalla del río Palo No recuerdo mucho En el 815 Su bautizo de fuego De José María Córdoba Y donde Bolívar Empezó a ver Este hombre Está para grandes cosas Y José María Córdoba No se empezó a abrir Ahí ya tengo que meter Por obligación A José María Córdoba En ese entonces Al teniente Córdoba Y pues rápidamente A los 25 años Ya era general Entonces Una carrera muy rápida Porque sus logros Así donde llegaba Victoria Cuchilla El tambo La plata Cacherí Todas esas batallas Y por continuar Siempre conectados Con nosotros Las fuerzas militares Celebramos en compañía De los colombianos Las fiestas patrias Que nos representan Y que nos unen A todos bajo Una misma bandera Nos volvemos a encontrar En una próxima Emisión de Insignia Relatos En nuestras botas Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!